Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube nuevamente. Disculpenme si no había estado subiendo videos, yo sé que me atrasé, pero aquí estoy de vuelta con la misma invitada de mi último video. Hola, bienvenidos al canal de mi hermana. En este video lo que vamos a hacer es el reto de What's in my mouth challenge. Lo que quiere decir es que Nancy trajo 7 comidas diferentes de su casa, yo tengo 7 diferentes, no sabemos qué nos vamos a dar a probar, pero de eso se trata, nos tenemos que dar algo en la boca, yo le voy a dar algo a Nancy, pero ella va a tener sus ojos cerrados y tiene que adivinar qué es lo que le estoy dando, la que pierda, quien pierda se va a tener que echar a dos shots, dos shots, ok, sin limón y sin nada, así directito, así que vamos a comenzar con este video. ¿Están listos? Ok, ya se resultó. Vamos a empezar, no los voy a desabrir, ¿eh? A ver, vamos a ver si se adivinen. Pues lo abriste, es que no me vas a dar vinagre. No, ok. Ya, ya, a ver, a ver. ¡Mmm, la madre de vinagre! ¡Hijo de su madre! Sí, mira, se la adivinó, fuera de vinagre. ¿Sabes qué? ¿Vale? 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 Sí, ahora se lo voy a hacer a Nancy. Yo no soy tan culera conmigo. Dale. ¡No, abre la mano! ¡Ábrela! ¡No lo veo! No huevamos mostaza. ¡Vamos mostaza! ¡Digo, mayoneza! ¡Mmm, mayoneza! ¡Mmm! Sabe fácil sola. Sí, adivina, ¿no? Ajá. A ver... Sí, sí, adivina este. Ok. Ya. Este. Así boquita. Good. No sé, ya lo quiero, por lo menos quiero ni tratar. No. ¿Te das por vencida? Ajá. ¿Sí? Ajá, sabe bien feo. ¿Neta? No, pues ¿cuándo? ¿Cuándo iba a saber? ¿Lista? Bien. Uy, eso sí me da miedo. A ver. Espérame, no. Uy. ¿Neta ya? Sí. O sea, en sobaletina. Creo que no nos la hicimos tan difícil ni tan... No, no la estamos haciendo tan asquerosa más que nada. De hecho, yo quería hacer este video con mi esposo y lo que estaba planeando es darles una croqueta de perro. Pero yo no sé qué va a hacer con él. Ok. Dale tú. Ok. Se agarró comiendo hoy. Está bien rica, súper, súper. Te va a ser buena. Yo creo que es una de las... No sé, a lo mejor hace mucho daño, pero es una de las maluchas más buenas, pero súper picosa, la verdad. Sí, está bien buena. Y ya se lo haces. Ok, la vas a morder. No, pero no abran los ojos. No, es que... ¿Se da ahí? No. ¿Otra mordida? Dale. No. ¿No? ¿Otra mordida? Pues me sabe como a una verdura, pero... A ver. Yo creo que me lo voy a... ¡Ah! ¡Ugh! Este es un tipo de masivo. No, me doy por metida. ¿Neta? A ver qué puedes tener en la casa. ¡Un chile! Sí. A ver, me lo está picando. Sí, es un chile. Sí, hay casi tomacán. Estoy como bien sorprendida de mi hermana, porque mi hermana es como bien traviesa. No, es como bien traviesa, entonces pensé que ella me iba a estar dando cosas peores, pero no. Creo que no. ¿Qué buena gente es? Sí, en serio. Sí, en serio. ¿Qué te pasa? Dice que no soy traviesa. Bueno. A ver. Escucha cómo se abre, porque no creo que la adivine. ¿Adivine? Bueno, yo creo que sí. Muerde poquito. Oh, ya. Mantequilla. No, mantequilla. Sí, sí. Y esa que es traviesa. A ver, ¿qué te hubiera podido dar? Es que no... Así como tener cosas asquerosas en la casa para hacerla sufrir, pues no. Tampoco ella tiene. ¿Cómo de que no? Te di en la adobe. Sabes que no me gusta la mostaza, porque mami hace mole, pero la mostaza sí no me gusta. El vinagre es lo peor. El vinagre sí. Sí, sabe de saber ver mejor. Ok. ¿Ya? Vamos a ver cómo reacciona. A ver. Ok. A ver. No, está así como... Pon tu lengua, si quieres. ¡Oh! ¡Oh! No sé. Ay, me trae. ¿Otra vez? No, me trae. Mmm, me trae. Me vea bien pego. Ah, ¿es un seasoning? No. O sea, sí, pero ¿de qué? Es el Southwest. No. ¿Oreo? ¿No? Ay, sabe bien pego. No. ¿No es el chile con el que me meten a la enchilada? No. Ok, pues ya me da por mentira. ¿Ya? Mmm. ¿En serio? No te diría así. Es ajo. Mmm, no. Me había sabido. No sabe a ajo. ¿Para? No. ¿No? Así que hasta ahorita me voy a tomar el chile. Dos. Dijimos que dos, ¿no? Sí, dos. O sea, que para ella no es un castigo. Pero bueno. Next. Dijimos que dos, ¿sí? Sí. Ok. A ver, dale. Mmm. Oh, ya se cae. ¿Tienes ranch? Sí. Sí, sirve porque es ese de ayer. No sé, pero... No sé, ya también. No sé, ya también. Ok. ¿Ese no hace morder? Ok. Dale. ¿Ese sí celery? No. ¿Ese sí espárragos? No. ¿Tú crees que te iba a dar espárragos? Mmm. Tengo tres oportunidades. Oh, no sé qué me veo. ¿Sí? Mmm. A ver otra vez. Ok. Yo creo que me gustó. Está adivinarte como a pasto. ¿A pasto? Ya, no sé, me doy por ventila. Como quiera, ya me voy a tener que tomar ya. Es zengibre. Oh, sí pensé. Dice que sí pensé y no adivinó. Ok, último para ti. Uh-huh. Encierra los olgazos. ¿Lista? Sí. Ok. Tienes que probarlo bien porque este casi no tiene sabor. Tienes que darle como una buena probada. Ya. No, güey. Sin miedo. Tienes que abrir bien. Ok. Pero no tanto, ¿eh? Porque es muy bueno. No, es que casi no tiene sabor. Tienes que... Abre bien la boca. A ver. Dale. Es la salsa de la sopa. Deja de tu madre. No, que te guste lo picoso. Mira, te lo juro, no estoy exagerando mi labio. Güey. Por eso decidí ser la última. Agarra mi dedo. ¿Qué te pareció el video? Uh. Ay, Dios mío. Este... La verdad creí que... Pensé que ibas a dar como cosas peores porque, como les digo, mi hermana es como bien traviesa y siempre le gusta estar haciendo como travesuras. Y pensé que me ibas a dar cosas peores, pero definitivamente de esas seis cosas que no me hicieron nada y que sí adiviné, la última fue la peor. Sí. En serio, que no aguanto mis labios. Mis labios es... Como les digo, esa sopa está bien buena. No, es que ya me escuché bien pendeja. ¿Tú crees que me escuché bien pendeja? Este... Entonces, para mí fue lo peor. Sí. La salsa, sí, fue lo peor. Lo peor. Para mí yo creo lo peor fue el vinagre y el mole. El mole, sí, sabe bien bien feo. Oh, sí, es ideal. Y pues ya ni modo, como yo perdí, me toca echar un chal. Un chal, ¿verdad? No. Ok. Salud. Salud, salud. Salud. Y nos vemos en el próximo video. Si quieren alguna otra sugerencia de otro video que quieran que yo y mi hermana hagamos, solamente coméntenme en los comentarios y lo haremos. Nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!